El primero, el ejemplo, el inicio de todo, la garganta que raspe la estrella en el codo, las rimas secuelas de cosas que pasan, la calle te enseña, la historia lo abraza, el machete bandera, el pato un apodo, que le guste a quien quiera y al que no, pues ni modo. ¡Uy! ¡Me voy a hacer una cheque con mi canal Pato Machete! ¡No hombre, gracias! ¡Qué buena introducción compadre! ¡Gracias! ¡Compadre! ¡Honor! ¡Aquí un honor merece! No hombre, qué malo, igualmente mi rey. ¡El primero, güey! ¿Por qué el primero? Yo tenía, y no quiero decirte viejo, estaba en la secu. Cuando de repente llega un primo y me dice, escucha esta mamada, güey. El control machete, güey. Era un cassette, güey. Sí, güey. Que iniciaba con un interlux de bronco, güey. De bronco. El, a ver, México, quiero escuchar un grito ranchero. Y a todos nos explotó la cara, a una generación completa, güey. Sí, güey, fue una locura. Creo que, sí, no sé, creo que son, son... ¿Te das cuenta, perdón? Momentos como claves, sí. ¿Te das cuenta, cabrón? No sé qué edad tengas. Sí, cuarenta y siete. ¿Pero te das cuenta las vidas que has marcado tú? Sí, es muy loco. ¿Te das cuenta que puede haber, o existen, porque me ha tocado a mí escuchar, mucha raza que se dedique, que son reconocidos en el rap, hip hop, como le quieras llamar, y que dicen, el control, güey. Sí, totalmente. Eso es un... Pues yo creo que es una de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida, cabrón, ¿no? Finalmente es, pues, como un espaldarazo o un aplauso, ¿no? Lo que venimos haciendo. Da mucho orgullo y mucho gusto, ¿no? Que de alguna manera podamos ser también parte de la historia de otros músicos, otras agrupaciones. Por eso, pero yo te decía, creo que son incluso varias generaciones, es muy loco. Pero creo que fue un momento también muy específico que necesitaba, creo que también el país y creo que generar toda Latinoamérica, ¿no? En el que veníamos también saliendo mucha raza que traía muchas ganas de enseñar lo que veníamos también trabajando o manejando como oficio ya, porque había una escena en Monterrey muy grande donde salimos de alguna manera. Y una escena también bien importante atrás que también nos enseñó de alguna manera y nos hizo llegar allá, ¿no? Ahora, esa escena, güey, no era precisamente del todo hip-hop, rap o como lo quieras llamar. No, no, no. Es una escena que está mezclada de todo, finalmente. ¿Tú cómo es que llegan a ese concepto, güey? Yo empiezo a jugar mucho con Gil, que mi banda anterior a Control Machete era Pasto. Sí. Y ahí yo estaba con Gil, Cerezo, de Kinky, con Camacho, que también luego fue el tiempo después baterista de resorte. Y estaba Jorge, que es un guitarrista muy bueno, que le decían Flipito. Un yacero tremendo de acá de Monterrey. Y Ors, que ahora es maestro también de yoga, muy buen amigo que era el bajero. Y ahí jugábamos mucho, Gil y yo, con la onda esta de... Yo le digo rap en sí, cuando hablas de escritura, a la forma fonético-vocal de utilizar las rimas y acomodarlas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, escuchábamos mucho, desde la mejor, Fade No More y, este... Suizar al Tendency, siempre lo puse también como ejemplo. Rejo Chili Peppers estaba rapeando el man, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, también pasaba que en Sudamérica, en Argentina, sacó, no sé si fue el 94, 95, Babasónica, es un disco muy importante que se llamaba Babasónica. Y, precisamente, no, me entiendes, Trance Zomba. Y rapeaban un montón. Y siempre he dicho, por ejemplo, que también Vicentico ya estaba rapeando, de los fabulosos Kylaks, o Rocco, aquí en México, ya estaba rapeando. Sí, porque Rocco incluso usted lo hizo después. Exacto. Nosotros, la idea en sí de hacerlo, ya como un proyecto de hip-hop, nace en base a la idea de hacer un proyecto, precisamente. En algún momento yo, antes de entrar a Pasto, buscó a Toy, que yo lo conocía por la escena con la que te digo que crecimos un poco de morros, pero te estoy hablando de que hacíamos eventos en el gimnasio del CUM. Yo siempre me junté con amigos que estaban en el Franco y en el CUM, o familiares. No tuve muchos amigos, tanto en el Franco como en el Regio, y luego, obviamente, pues en las escuelas a donde se iban de más grandes, ¿no? Que en este caso era el CUM, por ejemplo. Y entonces se hicieron muchos eventos ahí. Y ahí conocí a Toño, pero te sabrán, teníamos 12, 13 años, ¿no? Cuando hacíamos esos eventos. Muy bien, muy raro. Sí. Y Toño ya estaba metido con la onda del audio, siempre le ayudaba a un padre de ahí del CUM, que era el que nos hacía el paro para hacer las tocadas y las carmesas. Entonces, siempre íbamos como a meternos ahí. Porque, pues, esa no puedes tocar en bares y no puedes tocar en otro lado. No, solo las tocadas en la escuela. En realidad, yo que los conocimos ahí y luego pasa el tiempo, a mí, yo empecé tocando originalmente bajo de morro en una, como, una onda de teatro ahí en la escuela. Y de ahí me quedé pegado con la onda de que quería empezar a tocar batería, porque siempre me gustó la batería. Entonces, empecé a buscar amigos, me fui a encontrar unos amigos del Franco, porque ahí les daban ronda y entonces ya traían como la guitarra bien desarrollada a los 12, 13. Con Panchis, mi compadre Francisco Lelo de la Rea, que también si no lo conocen, búsquenlo por ahí. Es un jazzista increíble también aquí de Monterrey. Javier y otro compa que se llamaba Junque. Y entonces empezamos a hacer, en ese entonces eran covers de todo lo que entraba de Rock en tu idioma, que desde, obviamente, Enanitos Verdes, Hombres G, Duncan Do, Soda, Charlie García, Los Prisioneros, Toleros Muertos, todo eso venía como en el mismo paquete, ¿no? Entonces, era lo que llegaba y era lo primero que escuchábamos. O escuchábamos cosas que, de alguna manera, los amigos de mis hermanas o mis hermanas escuchaban y por ahí empecé. Lo que te caía, pues. Lo que te caía, exactamente. Porque también eran otros tiempos, ¿no? Como ahorita, güey. Exactamente. Y luego, bueno, entró ya también la onda más de, como el hard rock, Guns y Metallic y toda esta época. Y luego hay un cambio también muy loco cuando yo entro, precisamente, me tocó en prepa. O sea, el cambio a Nirvana, a Pearl Jam, a Alice in Chains, a Pantera, ¿no? Era como ya una cosa mucho más power, power chords, era el metal un poco más masticado. Mucho lo del grunge, ¿no? Que también, digo, es como una falacia porque finalmente es parte también como de la época del metal y hay una onda ahí muy clavada con la guitarra, por ejemplo, y con la forma de afinar. Entonces me tocó toda esa como trance y obviamente ya empezábamos a escuchar cosas. En Estados Unidos siempre ha habido muchas bandas mexicanas, desde Mexaquinso, Kid Frost, que eran de los primeros que rapeaban como cosas en español, South Park Mexican de Houston también, obviamente Cypress Hill, después Psycho Realm, ¿no? Y eran influencias que teníamos, ¿no? Incluso Delinquent Habits, que también nos tocaron un poco como en la misma parte de la generación. Pero entonces te platicaba que en algún momento antes de que yo entrara Pasto, estaba sin banda y me encontró a Toño ya en la universidad. Y Toño ya era, pues Toño, teclaíse el último de Lucas. El último de Lucas, ya está, ya sale en el periódico, güey. Exacto, exacto, exacto. Sí, güey. Entonces me la acerco, güey, y le digo, güey, traigo como la intención de hacer algo, pero no he encontrado banda. Le digo, traigo la, como que la onda de comprar una máquina de ritmo, a ver qué pedo y ponerme a hacer algo. Y Toño ya en ese entonces con el teclado usaban disquetsis, usaba samplers y ya traía cómo estaban. Entonces me dice, güey, la neta es que es bien complicado porque, me dice, aquí no hay equipo para samplear y las máquinas de ritmo, pues apenas en el otro lado. Me dice, pero nosotros estamos haciendo un proyecto, me dice, ¿por qué no te juntas con nosotros? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, güey, estoy haciendo un proyecto con varios amigos. Y en ese proyecto era muy cagado porque originalmente se llamaba Cabrauns, que era como la idea. Y la mayoría era que queríamos hacer como una especie de Wu-Tang mexicano. Ok. Pero pensando en lo que decíamos ahorita, que ya fueran hip hop con elementos que en realidad fueran más apegados a nuestra cultura, ¿no? En Estados Unidos o en Europa siempre se hace el hip hop con el jazz o con el blues porque finalmente son las raíces que tienen. Acá a nosotros nos hacía mucho más honesto jugar con la cumbia o jugar con el son huasteco o con el son hasta cubano o veracruzano y jugar con el norteño o jugar con el mariachi. Entonces, ¿realmente el concepto? Era empezar a sonar así. Y por eso era una especie de Wu-Tang porque iban a ser muchos más. Porque éramos más. La idea era que estuviera Tony del Gran Silencio, Cano del Gran Silencio, estaba Leche y Chiva porque en ese entonces cantaban. No mames, hubiera sido otro putazote. Y no eran, ahora son cineastas, ¿no? Obviamente ellos dos estaba también. Ahí estaba Leche. Sí, estaban contemplados. Lo que pasa es que nunca nos juntamos, ese fue el tema. Estaba contemplado también Dude de Zurdoch y no me acuerdo. Había uno o dos personajes más también de las bandas que en ese entonces estábamos empezando como a salir y que traíamos como la banda de rapear. Entonces era bueno, hagamos este como súper combo en el que vamos a hacer como música mexicana y juntarnos y tal. El tema es que nunca nos juntamos, nos empezamos a juntar en realidad nada más Fermín, Toño y yo. Bueno, Fermín estaba obviamente involucrado en esa terna, te digo, porque era también de la prófuga metata, que era de una banda como muy popular. Y Fermín lo que hacía es que rapeaba. Era una especie como de Minute Men, no sé si hayas oído nunca esa banda. Super Punk, todo muy garro, güey. Pero al final estaba... Pero este güey estaba rapeando, güey. Entonces era muy cagado, ¿no? Y bueno, por eso digo que finalmente nos terminamos juntando nosotros y Cabral se terminó convirtiendo en control. En realidad hicimos dos o tres rolas. Manda Toño un día a Poligrama en ese entonces en el DF. Estaba abriendo un nuevo sello que se llama Manicomio. Y entonces manda los demos de la última de Lucas, el de Pasto, el de prófuga y mandamos dos rolas que teníamos con los Cabral. Y para sorpresa a nosotros nos marcan de regreso y dicen, güey, queremos firmarlo a Cabralos y queremos firmar a Pasto. ¡Yiii, güey! La última está chida, pero la última traía un pedo como con un contrato que habían hecho con Diza, que siempre, no sé, armó, sacaron un disco y se había quedado ahí como un pleito. Y lo de Fermín les gustaba, pero no les llamaba tanto la atención. Entonces dicen, güey, queremos estas dos cosas. Entonces, ah, cabrón. Y entonces, ya fue que hace poquito lo platicábamos. Pedimos chance en la escuela y fue así como, vámonos un viernes a ver qué pedo del DF. No, pero platicar con esos güeyes. Obviamente, pues, en la pendeja, güey. Llegamos el... Creo que nos fuimos un jueves en la noche para llegar en la mañana del viernes. Terminamos llegando a las dos o tres de la tarde a casa de Mopri, que era donde nos íbamos a quedar, güey. Hablamos en la oficina y ya se habían salido a comer y ya no estaba Roby. Entonces era, güey, pues, quédense al lunes, güey, porque encontramos la manera de hablarle a su casa. No había celulares en ese entonces, güey. Lo encontramos de alguna manera y dice, güey, pues, quédense, güey. Entonces, madre, güey, llevamos cien bolas cada quien, güey. O sea, era... Tendríamos para el camión para subirnos, bajarnos y regresarnos, güey. Entonces fue como, ay, cabrón. Nos hizo un paro Mopri. Obviamente no me acuerdo si le hablamos a nuestros jefes y tal y nos mandaron así en la melle para el fin. Pero aparte, pues, era toda una... Como experiencia porque, pues, en realidad no había ninguna banda en Monterrey que hubiera como logrado... Llegar allá. Llegarse en esa posibilidad. Entonces, nuestros papás también lo veían como, cabrón, pues, están finalmente estudiando en lo demo en los tres, güey, una universidad chingona, güey, haciendo un esfuerzo como para que ustedes anden pendejando, ¿sabes? Oye, porque esa es otra, todos estaban en buenas escuelas, güey. Hablas del Franco, hablas de Raza del Regio, del CUM, güey. O sea, este combo no era así como que venía de los guetos, güey. No, veníamos... Yo creo que hay un buen de posibilidad en lo que... ¿Qué ojo? Que no tiene nada que ver porque al final el movimiento venía... Si estamos hablando de todos los que estaban desde los Hernández hasta los Leches, hasta los Leónis. Todos son de distintas colonias, güey. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que vuelvo a hacer lo mismo. En ese entonces no estaba tan marcada esta onda de si eres de un lado o del otro, ¿no? Ah, eso sí. Y finalmente también pues nos tenemos que encontrar así porque no había tanta raza. O sea, no había raza, por ejemplo, a mí me tocó que esa época yo estaba viviendo en San Pedro con mis papás, pero mi familia es del centro, ¿no? Finalmente nos salimos de ahí. En algún momento me tocó una posibilidad más chida porque mi jefe estaba como con esta onda que mis hermanos estudiaran en una escuela buena y nosotros también. Cuando sale el control, ¿estabas ahí en San Pedro? Estábamos en San Pedro, sí. Porque yo estudiaba en el Gante, güey. Fermín vivía enfrente. Ajá. La papelería de enfrente del Gante era de la familia de Fermín. Entonces nosotros siempre estábamos, ¿en qué momento podrá pasar el techo? Ya sé. Y sí, güey, lo que es que por allá andaba, güey. Sí, güey. Es muy loco. Entonces a mí me tocó mucho también como la onda de vivir y crecer con mis primos en el centro y de alguna manera también tuve la posibilidad de que desde muy morro salíamos mucho de la ciudad a Mainero, que es un pueblo que está por Linares, de donde es mi abuela, y mis papás siempre tuvieron casa allá. Entonces pasamos mucho tiempo allá y también crecí mucho en pueblo, ¿no? O sea, como en un rancho. Y de alguna manera creo que eso me sirvió mucho. Después tuve una oportunidad muy chingona de estar, por ejemplo, en San Pedro, vivir en la del Valle o estudiar en la Udian, pero también de trabajar en el software, el centrito o trabajar en el Islander, güey. También vendí pollo en las cajuelas. Cabrón, tienes un bagaje muy cabrón. Sí, porque de vida, de música, testimonio en todos lados, cabrón, no mames. O sea, con dos, tres minutos que hemos estado platicando, por ejemplo, yo ahorita que te escuchaba hablar todo el conocimiento que tienes de las distintas etapas musicales que te tocó mamar para luego poder expresar algo y al final decir soy una especie de MC o cantante de rap, no mames, güey, o sea, hay un chingo de cosas detrás, güey, de conocimiento de batería, bajo, guitarra, bla, 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 para acabar solamente expresando algo vocalmente. Está muy cabrón ese pedo. Lo mismo cuando se puede encasillar a, pues, es el güey que yo veía salir en una portada con el Jersey y los sultanes. Exacto. Y dices, no, güey, todo el desmadre que hay detrás, güey. Claro. Sí. Ahí es donde uno no conoce de repente, o más bien, solo conoce la primera capa, güey, de las 23 que puede haber detrás, güey. Ahora también con mucha gracia hemos estado platicando y lo platicamos con eso un poquito. Y casi nunca lo decimos, güey, pero en realidad un año antes de que Control funcionara, dormimos en el suelo, güey. Pero ya eran Control. Sí, pero estábamos viendo en el Delfin y Control no era Control, güey, ¿sí me explico? O sea. Ah, ustedes se fueron al proceso allá, güey. Nosotros fuimos un año antes que se hiciera el disco a hacer ruido, claro, para que en realidad, pues, el proyecto se convirtiera en una banda. En lo que terminamos de hacer las rolas y ahora como, bueno, pues, vénganse para acá y chíngale, para que se vayan haciendo como... Y es que esa gente, o más bien, la gente no sabe el proceso del ojete que es esperar a que funcione el proyecto. Sí, claro. Porque la estás pasando hambre de madre, güey. Y no tienes la seguridad que lo platicamos ahorita. O sea, finalmente estábamos renunciando a una posibilidad o a un privilegio que nos estaban dando nuestros jefes de estar en una escuela, de tener una posición de tener, como decíamos ahorita, pues, esa tranquilidad o esa seguridad de tener un título el día de mañana y, pues, nos saltamos las trancas, ¿no? Yo ahora creo que tenía que pasar. O sea, yo también lo pienso y digo, bueno, pues, es que yo siempre quise estudiar música, güey. Siempre quise estudiar diseño gráfico o algo que tuviera que ver con arte o con filosofía, güey. Pero no era como opción, cabrón. ¿Sí me explico? O sea... No, güey. Menos como en los noventas, cabrón. Mi papá finalmente es administrador de empresas, mi hermana, la más grande también, y mi hermana chica es psicóloga. ¿Fuiste en la oveja negra de la familia? O sea, el único musical, el único tatuado, el único... Sí, sí, sí. ¿Qué te dijeron cuando la estrella en el codo, güey? No, fue un pedo. Lo dije en las palabras porque cuando control machete, de repente, de repente, ah, cabrón, el pinche pato. Fuiste el primero que empezó a salir expresamente tatuado en todo el pedo, güey. Sí, pero me tocó también, pues, precisamente eso. A mí, mal o bien, y con muchas razas lo platico, yo sí tengo ese orgullo muy claro de que a mí me cortaban el pelo, güey, si me explico, y a mí me quitaban los aretes. O sea, todo eso me lo fui ganando en base a, como decíamos ahorita, a tener buenas calificaciones o a ayudar en la casa o a no ser desmadroso. O sea, todo estaba condicionado, ¿no? O como decíamos ahorita, pues, bueno, el hecho de querer tocar batería y de tener mi proyecto, pues, costaba y eso era como, bueno, verla chingar, güey. O sea, aquí hay para que vayas a la escuela y para que comas y para, pero, para tu pedo, pues, no, güey. O sea, tú quieres platillos. Chingale para los platillos. Si no eres cada platillo, pues, póngale a jalar, güey. Entonces, me tocó también, como decíamos ahorita, tener esta posibilidad bien chingona de estar en un lugar muy privilegiado, pero también de que me enseñaran a jalar, güey. O sea, yo estaba jalando en el software hasta las 3 de la mañana del centrito, porque la última función de cine era a las 12, güey. Salía la gente a las 2 de la mañana y toda comía. Y luego se iba y nosotros cerrábamos a las 3 y te quedabas jalando hasta las 4, cabrón. ¿Sí me explico? Limpiando y recogiendo. Y luego el fin de semana, pues, me iba a tocar con esa lana, güey. ¿Sí me explico? Entonces, era, pues, de alguna manera así como hacerte responsable al respecto. Y creo que eso nos ayudó también un chingo, porque, pues, nunca nos regalaron nada. Finalmente aprendimos toda esa generación, como platicamos ahorita, a ir a grabar un de mito que íbamos a dejar a las tiendas de discos. Íbamos y rentábamos, o le pegábamos paro a Fonio o al del esquizo, que nos dieran chance de tocar. Llevábamos la tarima, comprábamos la cheve, la enfriábamos, hacíamos las camisetas, vendíamos los boletos, güey. Desarmábamos la taría, tocábamos. ¿Me explico? Entonces, creo que también pasa que, como decíamos ahorita, cuando llegan de afuera las disqueras grandes, dicen que están haciendo estos güeyes. ¿Cómo que el Gran Silencio vendió 20 mil cassettes? ¿Ellos? Ellos, güey. O Cuervos de Malta, güey, vendió 20 mil cassettes, güey. O Inspector, güey, o sea, ¿qué pedo? Y creo que fue lo que nos ayudó mucho a esa generación a poder proyectarnos para afuera. Y después también muchos años a seguir trabajando de manera independiente, porque todos ya fuimos y vinimos, pero seguimos trabajando, como decíamos ahorita, de forma independiente y ya sabemos cómo hacer estas cosas. Que ahorita quiero llegar a ese punto. Claro. ¿Por qué Control y no Pasto, güey? Si estaba la oferta. Porque con Pasto nos pasó que iba a firmar Pasto y Gil y Jorge eran menores de edad todavía, ellos estaban en prepa y iban apenas a entrar a la universidad. Entonces los papás ahí fueron y dijeron, güey, no, cabrón, o sea, no vas a firmar, tenían que firmar a huevo ellos, sus papás, y no estaban seguros mis tíos, los papás de Gil ni los papás de Jorge. Entonces, todavía hubo una etapa que Jorge se baja, subimos a Flippi, porque Flippi era maestro de Jorge, de hecho a Flippi le decían, a Jorgito le decían Flipito, que era como el hijo de este güey, y estuvo tocando Flippi con nosotros y todavía nos fuimos, yo toqué, yo creo que las primeras diez tocadas de Control, toqué también con Pasto, o sea, tocábamos en festivales y pues tenía que subir con las dos bandas, mi idea original era hacer las dos cosas. Combinarlas. Obviamente no hubiera podido haber sido, pero según uno, entonces sí, después pasa un mes más y los papás de Gil también dicen de que no, entonces se queda suspendido lo de Pasto y Control, ya como decíamos ahorita, se estaba perfilando a que se convertía en una banda. ¿Quién le cambió a Control en lugar de Cabrón? Nosotros mismos, porque finalmente, como decíamos, ya como no se había armado el proyecto de Cabrón, empezamos como a jugar con ideas para el proyecto y llegamos ahí como por juego palabras a Control Machete. Ahorita todo mundo conocemos el pinche fenómeno que fue el Control, güey, todo mundo sabemos, o sea, los que somos realmente fans de todo este pedo, y es una historia, perdón que lo diga así, pero es muy básica, güey, porque hablar de la escena de Regia es hablar de Control Machete, güey. Sí, gracias. Hablar, no solamente de la Regia, güey, yo creo que de la Nacional incluso, güey. Internacional, cabrón, yo me acuerdo que había DVDs, güey, de giras de ustedes en Sudamérica, güey, en Europa, donde andan, en donde uno ni siquiera se imagina. Sí, sí, sí. Me imagino que hubo, obviamente hubo mucha fama, hubo mucha lana, güey, pero. ¿Eh? Lana no. No mames. No, es que en realidad cuando íbamos a empezar a hacer lana fue cuando nos, 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 este, paramos. No, güey. Y en el 99, o sea, en realidad, Control. ¿Pero vendieron? Ah, sí, pero eso tú sabes que. Millones y millones, güey. Eso, acabamos de llegar a los números negros hace tres años, güey, o sea. Ah, les dieron su adelanto y valió madre. No, no te van a adelanto, el tema es que finalmente terminas dando cuenta, como decíamos, que todas las giras, que todos los aviones, que todas las cenas, que toda la promoción, güey, la pagas tú, güey, entonces. Ah, no, sí. Eso es lo que voy a decir. O sea, finalmente vendimos tres millones de discos, pero pues hicimos también un chingo de gastos, entonces se tardó, como decíamos ahorita, quince o veinte años en regresar, güey. ¿Y no estabas consciente, güey, cuando lo firmaste? Pues no, porque también, como decíamos ahorita, es que no es que estés consciente o no, es que todos los contratos son muy parecidos, güey, el tema es que, como decíamos, cuando estás morro, pues lo que quieres es cantar y ya, güey, ¿sí me explico? Y lo demás, pues no importa. Ahorita, después de veinte años, dices, no mames, claro, hubiera pedido tanto porcentaje y hubiera dicho, pues sí, güey, pero no te lo iban a dar, güey, si hueles. Y si hubiera llegado a ningún lado, güey. Exactamente, no hubiera llegado a ese punto. Estaba platicando la semana pasada, precisamente, con mi compadre Arturo de Panda y con Ricky Treviño. Entonces le digo, güey, lo que sabíamos, lo que sabíamos ahorita, no lo sabíamos hace veinticinco años o veinte, güey. Exacto. Pero si lo hubiéramos sabido, a lo mejor, como decíamos, no lo hubiéramos hecho. Simplemente no hubiera existido, güey, porque si tú llegas y le dices a Polygram, ¿saben qué? Simplemente, los aviones, los vuelos y esto, vamos a modificar el porcentaje. No, pues aquí está tu pinche control. Claro, eso es algo, güey. No hubiera pasado. Eso es algo, güey, ese es el problema. Y ese es el puto pedo de las disqueras, güey. Pero también no podemos esperar otra cosa, o sea, sí y no. Porque volvemos a lo mismo, yo también con mucha gente lo platico, güey, pues no puedes esperar que nadie te va a dar una lana esperando nada, güey. El que te pide, o sea, el que te pase una lana, va a querer un regreso. Sí, claro, claro. Sea quien sea, un banco, un padrino, un amigo, la iglesia, yo sé. Siempre. Porque ese es el negocio, güey. Y tú no lo tienes, o sea, el mundo en el que vivimos, ¿ya me entendiste? Sí, sí, sí. Es así, yo no digo que esté bien, güey. Ojalá yo hubiera un nada madrina de los artistas que llegara y le pusiera lana para desarrollar, claro, güey. ¿No has visto el meme este de, quiero, sigue, sigue luchando con tu arte hasta que alguien quiera lavar dinero con él? Ese es raro. Es buenísimo, güey. Estás bien pintando sobre un columpio. En un columpio con madre. Y ahí no es preocupado. Entonces, te digo. Claro, güey. Sí, pero bueno, es lo mismo. Entonces entras en otro problema más grande, güey. Si me le decís y, ¿sabes? Hijo, güey. Está cabrón, eso es lo que voy, pues, güey. Sí, sí. Pero bueno, es lo mismo. Es parte del mundo en el que vivimos. Ese es el tema, ¿no? Una cosa que también es muy cierta, güey, es que, o sea, al final lo único que nos llevamos de este maldito plano terrenal, güey, es realmente lo que hacemos. Por eso quise abrir con esto de que ustedes fueron los primeros. Eso es a lo que voy, y eso es a lo que voy ahorita. A mí, algo que me da mucho orgullo y que me da mucha tranquilidad es lo que te platicaba ahorita, que yo puedo seguir tocando los fines de semana las mismas canciones y leído agregando otras canciones a lo largo de mi carrera como solista, o que he hecho con otros amigos a la chuleta que toco, pero por las canciones ahí están, güey, y se van a quedar, cabrón, ¿sí me explico? Y aparte eres el único, güey. Y si no voy y las tengo yo, güey, como quieran las ponen en un bautizo, o las ponen en un quincenio, o le ponen la raza en la peda. Entonces. Güey, aparte eres el único. Esa parte creo que es lo importante, pues, sí. Yo practicaba con Toño hace relativamente poco y me decía, si yo sueño que se junte el control, es para que mis hijas me vean el desmadre que llegamos a hacer. Ajá, sí, lo que representaba. Dijo, es lo único que anhelo, güey. Sí, sí, a mí también me gusta un poquito. Y sí creo que es muy importante, porque, obvio, pues, allá no les tocó esa onda, ¿sí me explico? Pero tú lo haces todavía fin de semana con fin de semana. Sí. Si yo voy a ver al Pato Machete, voy a encontrar Cheve, a lo mejor. Exacto, sí. Bueno, no Cheve, pero tocamos Armados, tocamos Ileso, tocamos Ileso, tocamos Ileso, tocamos comprens, obviamente, Ileso, entonces, sí, hay una posibilidad de ahí, y eso creo que es lo que más me da tranquilidad. Y el nombre, finalmente, porque el nombre ahí está, o sea, creo que a eso lo invertimos, eso es a lo que voy. Güey, por eso te decía que lo de las disqueras, pues, finalmente es entendible, a lo mejor no es justo, pero así es, güey, no, finalmente, y creo que también hay una parte, y lo platicábamos también hace poquito, creo que salió el tema con Flippy. Dice, güey, la neta es que también si me preguntas, pues, sí extraño esa onda, ¿no? Que te pusieran en un pinche billboard, güey, y que estuvieras en la tele, güey, y que estuvieras en el radio, porque, pues, era como la gente se veía, güey, si me explico. Ahora nos pasa que te subes un over y te dicen, ay, no me sigues cantando, güey. Sí, güey, tengo quince años de solista, güey, tengo cuatro discos. Ah, no, pues yo, no, yo me acordaba de ti cuando. Pues sí, porque por eso ya no tienes el mismo impacto, ni tienes, como decíamos ahorita, la lana que se está metiendo en desarrollarte. Entonces, esa parte sí se extraña. No extraña la otra parte, como decíamos, en donde, pues, finalmente lo estoy poniendo todo yo, porque es bien complicado. Claro, pero tú también sabes que finalmente lo tenemos que meter en nuestra carrera toda la pinche vida. Pero también tuviste una vida, güey. Sí. Porque yo siento que esa es a lo mejor etapa relámpago, corta, como le quieras llamar, o tan fugaz y fuerte del control, güey. No existió un control en tu vida, güey. No, pues es, es que bueno, es lo mismo, si en realidad lo. Y lo viviste morro. Lo analizamos, sí. Sí, eso sí. Y fue en realidad muy, muy rápido. Hace poquito también lo platicábamos. Estaba viendo el documental este de Oasis, muy interesante, creo que está en Netflix. Y la, la subida y la bajada de Oasis son tres años. Es igual así, boom, y boom, y se desapareció. Y fue un poco lo que nos pasó con control. Por eso te decirles también que para el punto que, que paramos ya y que Fermín se sale de la banda, en realidad apenas estábamos encaminándonos para empezar en realidad a hacer lana, güey, después del segundo disco. El primero fue lo que te platicaba, todo el año estaba valiendo madre, este, en la sala de nuestro manager o viviendo en casa de amigos, Toño se quedaba con Guido de, de Molotov y a nosotros nos hacía el paro, eh, Mopri, o con Abulón también porque estaba tocando Ruli también en ese entonces con las víctimas. Y Ruli nos invitaba y nos quedábamos en el cuarto de Ruli, güey, ¿no? Y así estuvimos un año, cabrón, porque finalmente pues no tenemos esa seguridad. Hasta que la banda fue agarrando nombre, sale el primer sencillo ya cuando, con el discuecho y entonces empezó como a agarrar la, la, la cuestión. Pero pues lo que platicábamos ahorita de ir a Sudamérica, pues la mayoría de las cosas eran festivales de radio, eran cosas de promoción que tenías que hacer porque habían, en ese entonces habían disqueras regionales, o sea, había una, una disquera en, en Ecuador. Un manicomio en Argentina. Ajá, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en todos lados, entonces llegabas y, pero también era una chinga, güey, llegábamos y te hacían sobres, güey, pues a las seis de la mañana, tal, 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 a las siete, a las seis, a las diez de la noche, y luego sigue el otro país, güey, igual a las seis de la mañana, o sea, pues era aprovechar la promo, ¿no? Entonces hicimos mucho de eso, fue mucho invertirle, ¿no? En algún momento habíamos dicho que hacíamos el primer disco y después de un año íbamos a parar a ver qué hacíamos precisamente con las escuelas y como con este tema, y nos seguimos directo al segundo disco. Entonces, después de terminar la artillería y salimos a hacer la gira en Sudamérica y en Europa con, con Molotov, fue donde dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya estamos en el segundo disco, ya dejamos dos años en la escuela, que, que plan, la idea era descansar un año para ver que, cómo nos íbamos a acomodar cada quien, y en ese Inter Fermín se sale, entonces fue cuando en automático se quedó como el proyecto. Lo último que hace en la esla de Amores Perros. Amores Perros fue lo último que grabamos juntos, de hecho ya no la grabamos juntos en realidad, o sea, hicimos... Acá, aquí en su parte. Toño empezó como una idea por ahí que traía, con Andrés Cantizani, mi compadre también, si mal no recuerdo, y luego me la mandaron a mí, yo hice, era una canción como trip hopera, en un principio traía nada más a mis partes más cantadas y a Eli, y luego ya metimos el rap de Fermín y se acomodó todo por ahí. Sí, pero sí fue lo que en realidad, pues trabajamos ya los tres juntos de última como forma, en ese momento, obviamente. Y ahorita, por ejemplo, este, estás haciendo, acabas de sacar un sencillo, güey, con el Fermín, güey. Con Fermín. Curiosamente. ¿Cómo se da ese pedo, güey? Es que fue todo una idea. Es Fermín, pero Fermín por ahora, que así es, arroba, Fermín por ahora, que es mi compadre, el guitarrista de Guadalupe, y es un compositor buenísimo, que canta parte a toda madre. El tema es que, desde que salió la promoción, era pato con Fermín, todo mundo, claro. Entonces, bueno, se hizo un despelote ahí. Nosotros, en realidad, es que nunca dijimos que era, que era Fermín. Pero todo mundo lo agarró así, güey. Claro, güey, claro. Y yo, la verdad, es que te lo juro que hasta el día que salió, lo platicamos con la gente de la oficina. Ay, pero, ¿por qué no dijeron ustedes? Se va a confundir, claro. Pero era como, bueno, pues que se confundan, güey. O sea, pues, ¿cuál es el problema? Así me explico, güey. A mí la verdad me vale madre. El tema es que la banda lo toma también como bien personal, güey, ¿no? Entonces, luego veíamos los comentarios y era como, ay, cabrón, no sé por qué. ¿Jugaste conmigo? Ajá. Yo leí eso. Regresar de Milana. ¿Cuál anda, puñetas? ¿Qué estás sabreando, tarado? O sea, está bien cabrón, güey. O hubo razas que, eso sí se me hace bien cabrón. Lo platicamos, ¿no? O sea, la raza que no lo oyó, porque no era Fermín, eso sí se me hace bien cola. Pero bueno, pero hay gente que sí, güey, sí me explico. Bueno, eso mismo. Hay gente ofendida que dijo, ay, no, no era Fermín, entonces ya no, puta, pues qué hueva, porque ahora no es el mismo cabrón. Pero el tema es bonito y muy distinto, güey. Fermín tiene 20 años que no está conmigo, güey. O sea, si me explico, en algún momento dijimos que iba a regresar, o sea, no sé por qué. No, pero sí, sí se prestaba. Claro, güey. Claro. Lo acabas de decir que en la junta lo dijeron. Si hubiera sido Fermín, cuarto, le damos bombos, platillos, la cara del mato, en un panorámico, a la chingada, o sea, afuera del pabellón, emilia, o sea, ¿qué estás hablando en el aeropuerto, güey? Sale de un pinche de hilo, güey, así de que, claro que yo lo hubiera metido en la ANE, por qué, o sea, ¿qué estás hablando acá? Pero bueno, hablando tan sencillo, yo lo noto distinto. Sí. A lo que haces. A mí se me hace una muy buena canción. Sí, la verdad, o sea, se me hace un... ¿Por qué te aventaste este pedo? ¿Por qué hemos estado también jugando mucho como con esta posibilidad? O sea, a mí me... A la hora que entra... El Bolonso lo mismo es como un song, güey, trae unas jaranas y eso. A mí me suena como una canción de Café Tacúa, güey, prácticamente, ¿no? Sí. Pero toda la historia... Que es lo también muy cagado, güey. La historia habla del movimiento, habla de la banda, güey. Es una canción de amor a la banda, güey. Pero que en realidad estás hablando de eso. Claro, güey. Entonces, es muy cagado porque aparte que pasara todo esto alrededor, güey, si me explicó... Mira, de que le he ido a la mano, güey. Claro, sí, 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 finalmente sí. El tema es que me da mucha risa, como decíamos ahorita, este tema en donde tiene que estar. O sea, para mí lo platicábamos también hace poquito con mucha raza. Para mí es una de las mejores canciones que he hecho en mi vida, güey. El tema es que uno nunca sabe, como decíamos ahorita, cuál va a funcionar y cuál no va a funcionar. Ah, definitivamente. O si puede ser un madrazo o no. Creo que tiene todo para ser un madrazo, güey. El tema es que yo ahorita no soy el que puedo... Ahora, yo tengo una teoría. Tú tienes mucha más experiencia que yo que en la actualidad. No existen los madrazos. Existe el tema que le va a gustar a tu público, a la gente que aprecia lo que haces. Y que por consecuencia va a consumir, la va a recomendar y la va a ir a ver a un show. Sí, totalmente. Eso es lo que yo, yo por ejemplo con mi oficina, porque yo también me he ido a cantar. Yo les digo, güey, yo no busco el hombrón. No. El toquecito que me lleva primero. Claro, güey. El toquecito que me lleva segundo. Imparable le dicen el béisbol. Ya me trae imparable, güey. Exacto, güey. Pero no el pinche. Está muy... Lo que pasa es que no sabes, pero de repente va a salir, güey. El tema es que le tienes que tirar, güey. ¿No? O sea, y creo que esa parte sí es donde uno tiene que estar como muy, muy claro. O sea, yo sé algo he tratado, también lo platico mucho con mi manager, ¿no? Con la gente con la que estamos alrededor, porque es muy cagado, como decimos ahorita, que debe tocar, güey, que tiene que decir, no, deberías hacer esto, güey, que la estás cagando. Punto, ahora resulta que viniendo de más menos a aceptar aclaraciones. Está cagrón, güey, se nos molotaba, güey, que chingado. Pero pasa, güey, ¿no? El tema es que creo que uno tiene que seguir haciendo buenas canciones. O sea, uno tiene que estar contento con lo que hace, sentirse orgulloso y como decíamos, bueno, sacarlo y esperar. Aclararse, le dame la atención. Yo estoy seguro que a mis fans esta canción les emboló. Este o no esté Fermín, güey. Voy a preguntar algo, ya fuera así, como una persona, no quiero decir, este... Regálenme otra, porque viene a ojarar este. Pásame otra, otra de los chéveres, porfa. ¿No sientes que esta separación o esta posición de Fermín, ya hablando ahora sí de Fermín IV, ya lo ha hasta como que... Dado esta posición mesiánica, güey, de intocable y la madre, güey. Y que los que se quedaron muy ganchados con la onda del control es como que ojalá un día resucite y venga de entre los muertos para... Es que hay, sí. Para revivir esta historia y... Lo que pasa es que yo también creo que, por otro lado, es normal, porque también como fan, ¿no? Este... Pues es lo que esperas, ¿no? Y hay una... Pero yo no se va a dar, güey. Va a ser muy complicado. Yo no... Yo hasta la fecha no digo que no. O sea, porque no soy mismo. Nunca voy a decir nunca. Yo sé, yo sé, pero... Pero muy complicado, o sea, ya no fue. Si me explico... Ahora, acabo de hablar con él, fíjate. O sea, y precisamente la semana, una semana antes le dije, güey... ¿Qué te lo dijo? ¿Por qué me pusiste...? Exacto. ¡Me sacaba, sacaba! ¡No, güey! No, 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 pero, güey, pero yo más bien le dije, compadre, perdón, pero te van a empezar a joder. ¿Ya te diste cuenta de esto? Me dijo, ah, sí, sí, lo vi, güey, y le chingaba. Porque la gente siempre soy y le escribí entonces a él. Es que, ¿por qué no le dijiste a Fermín? Y le hubieras a invitar y lo copiaba, ¿no? Y la chingaba. ¿Tú por qué no le regresas a Fermín? Lo copiaba. Y le dije, güey, se va a sacar de nuestro vato porque también va a querer que yo lo estaba. Sí, sí, sí. Claro que, como te decía ahorita, puede haber jugado a que tíralo y se confunde con mi pedo. Sí. Pero no lo hice a Grego, joder, ni vayanle a joder a él. Exacto, sí, sí. Nomás para que no lo fuera a tomar, gracias, compadito. Como personal, güey, pues, en ese sentido. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no, a mí no pasa nada, bueno, tranquilo. Y le dije, güey, pero para que te des cuenta, le dije, a ver si ahora hicimos la rola. Yo tengo 15 años, 20, buscándolo para hacer una rola y no se ha dado. ¿Sí me explico? Entonces, espero que en algún momento se logre dar. Es que está muy... Exacto. Está muy ganchado. Lo que pasa es que, ¿sabes cómo lo resumo yo siempre? Y es la mejor manera de hablar, ¿no? Trabajamos para diferentes cervecerías. Es la manera más fácil de entender todo mundo y nos vamos a quitar de problemas. ¿Sí me explico? O él es de Rayazos, yo soy de Tigres. Entonces, hay una parte donde, ¿sabes? Por más de que esté todo con madre... Porque no hay pedo. No, no hay pedo de nada. El pedo siempre fue la religión, ¿no? Sí. Sí. Sí, o sea, de alguna manera... Pues lo que pasa es que creo que queda como la onda de la marca, ¿no? Como estigmatizada. Entonces, creo que eso es lo que él no quiere como representar. O lo que él tiene cuidado de no volver a caer en esta onda de simbolías. En algún lado también está habiéndose un poquito un... Un docu de varios cristianos muy famosos en el mundo que han salido de las filas de cristianismo y que ahora andan haciendo otra música y se vuelve todo un desmadre muy complicado. Ya. Por lo mismo, ¿no? Entonces, creo que él quiere tener mucho cuidado con que no se vaya a ver esta parte, ni mucho menos. No, no, no. El tema es que también con ellos yo siempre fui de alguna manera como el puente y el facilitador para que hubiera como conexión ahí. Entonces, esa es la parte también. ¿Y nunca te ha dado por trabajar una mezclita con el Toño? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, también tenemos pendiente ahí. Para mí la mejor regla del control machete se llama En el Camino. Ay, a huevo con los caballeros. Sí, cómo no. Sí, es un rolo. Y es una pinche rolo, güey. Sí. Que yo hasta la fecha escucho, güey. Es que es a lo que voy. Y en esa regla no está Fermín. Exacto, güey. Pero es la mejor puta regla del control, güey. Pero bueno, están otros cinco raperos bien chidos. Sí, güey. Que precisamente de eso se trataba. Era como, bueno, güey, no está Fermín. En ese disco viene una tele la furcada. Viene Ramón. Viene el vato de Sublime tocando el bajo en El Genio del Dove. Viene Blanquito Man cantando El Genio del Dove con nosotros. Trae un montón de cosas bien buenas el disco. Finalmente, el tema fue lo mismo. En su momento era como, no está Fermín. Esto ya no me suena igual. Y bueno, pasa. Porque también hay una parte, creo que, como decíamos hace rato, natural del fan de, ¿cómo decíamos? De repeler cosas. No, pues es que quieres. A mí también me gustaría que el Gons que vino fuera el original. Que viniera Steven Adler, güey. Pero no es así. Y que viniera Easy, güey. Pero ¿sabes cuándo va a regresar Easy, güey? Jamás. Aunque me mama, güey. Para mí esas mejores guitarristas de la historia. Es de mis mejores bandas. Pero no va a pasar. No va a pasar. Eso es lo que voy a decir. Hay casos en los que sí. Porque luego salimos el día de mañana. A lo mejor vino a Cristiano y Toño también. Y salimos cantando Cristiano. O Fermín se regresa. No sé. O sea, no te voy a decir que no. Ojalá. Por ahora. No es el plan. Y tampoco es algo que no hayamos pensado. Porque. Oye, ¿y no has pensado que si le hablas a Fermín? No. El pendejo también todavía. Es cabrón. No mames, güey. O sea. Y si hicieras una regla como la de. Comprendes. Güey. Tú también sabes de eso. Sí, me les. O sea, claro. Ya no estamos para Comprendes. No, y no vas a hacer la misma canción. Eso es lo que voy. O sea, Comprendes. Es más, güey. Hay un cambio radical. Entre el primero y el segundo, güey. Sí. Simplemente, güey. O sea, es. Claro. Del primero que se llama. Lo que pasa es que el primero es mucho barato. Mucho barato. Al segundo que es artillería. Lo que pasa es que mucho barato era mezcla de todo, cabrón. ¿Sí me explico? Entonces, como decíamos ahorita. Traía mucha influencia de muchas cosas. Y puedes oír desde los sampleos que agarramos de otra, de otra música, como sampleos, por ejemplo, de películas, de programas, güey, ¿no? Creo que puedes darte cuenta que, que también, no sé, como platicamos, este, la vez pasada, este, leíamos a Monsiváez o a Pacheco o, o este, a Galeano. O sea, hay, hay muchas indicaciones de, de las influencias que teníamos en, en la vida. ¿Sí me explico? Y todo está puesto. A ver, claro. De alguna manera. Me estás diciendo que tú, en el momento del mucho barato, tú ya leías a Monsiváez y a Galeano. Claro, claro, güey. No mames. Claro, güey. ¿Pato, qué edad tenías? Pues, diecinueve, dieciocho, diecinueve años. Entonces, por eso te querías adentrar al mundo de la filosofía y todo ese. Pues, siempre me daba la atención. Lo que pasa es que conocí, volvemos a lo mismo. Tengo amigos bien chingones que, 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 que me enseñaron, que me acercaron, ¿no? Pueden a literatura en algún momento o, 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 bueno, bandas o, ¿sí me explico? Que me, me enseñaba estas, estas posibilidades, güey, ¿no? Entonces, creo que eso también, de alguna manera, nos ayudó. El podcast que tengo que yo hago para mi hija, está inspirado mucho en el señor Galeano. Ah, qué chingón. Porque la forma, entonces sí te tocó escucharlo o hablar al güey. Un tipo que, al momento que hablaba, te estaba envolviendo. Ah. Y yo decía, puta, tengo que hacer algo así, güey. Está que madre. Y ahí es donde yo hago los podcasts de mi hija. Sí. Platícame del Molochete, güey. Molochete. Molochete fue muy, muy sabroso. Yo estuve ahí, güey. Aquí en. En el Coca-Cola, güey. En el Coca-Cola, güey. Qué loco, cabrón. Estuvo, si mal no recuerdo, Ilya Curiaki. Ilya. La Flor. La Flor. Zurdok, ¿no? Zurdok, ustedes y Molo. Y Molo. Resorte no vino esa vez, no. Creo que no, güey. En alguna se pegaba Resorte. No, un lujazo, finalmente esa gira. Lo que pasa es que lo que te platicaba también. Fue una gira porque yo. Nos tocó mucho convivir con ellos. Nosotros ya con Pasto íbamos mucho al DF. Entonces, conocimos a los Resorte, a Molotov, por Pasto. De hecho, ¿tú estuviste en Resorte? Yo estuve en Resorte. Si estuviste, güey. Sí, o sea, cuando precisamente se quedaba parado Control, yo me regreso acá a hacer un como documental que quería armar con bandas que a mí me habían influenciado y quería sacar un libro y un docu que nunca terminamos de hacer, pero el disco sí lo armé. Y en el intermedio me dicen, güey, vente a hacer un par de rolas con Resorte para una película. Y yo, ah, güey, me fui para allá. Y el tema es que en una semana hicimos 10 rolas. Entonces, güey, vamos a hacer una banda, güey, ¿no? ¿Cómo se llamaba este sencillo que...? Alcohol, fue el primero que sacamos. Sí, sí, sí. Entonces, estaba muy de moda, me acuerdo. En ese entonces estaba saliendo Perfect Circle, de que eran güeyes de Tula. Entonces, era como, güey, vamos a hacer un proyecto, güeyes de Resorte con güeyes de Control y a ver qué pedo. Y luego, ya como teniendo el disco listo, fue como, no, güey, pues es Resorte, o sea, vamos a sacarlo así. Chinga su madre. Entonces, grabé un disco con ellos, pero estuve en realidad tres o cuatro años trabajando con ellos. Órale, güey. Y luego me regresé y ya fue cuando empecé como la etapa de como solista, porque justo a mí, yo no estaba como con la idea de ser solista, o sea, nunca fue algo que tuve. Siempre participé con bandas, pues, ¿no? Ya. Siempre, hasta la fecha he trabajado con Tribu. Yo pongo la cara de pendejo adelante, pero finalmente siempre hay un montón de... Siente respaldado más cuando es una banda, güey. Pues es que para todo, para hacer música, para mí, para producir, para lo que sea. O sea, siempre creo que es mejor tener dos cabezas que una. Y yo creo que, precisamente, a partir de dos personas ya es diferente la... Ya es colaboración. La dinámica. Es colaborativa la dinámica. Ajá, ajá. Y ya es Tribu, güey, eso es lo mismo. Entonces, pues, de alguna manera como que se me fue natural irme para Resorte en ese momento, porque precisamente estaba como buscando la Tribu y me sentía muy identificado con la banda y tal. Pero luego caí en cuenta que tenía que seguir, como decíamos también ahorita, representando esta otra parte. Y ya también me ha tocado, que lo había platicado con grandes amigos que en su momento me hicieron como ver y me dieron como ciertas cosas en esos momentos complicados, pero tenía que seguir representando de alguna manera lo que había hecho con Control. Entonces, necesitábamos de alguna manera como separarlo. Yo lo que no quería era decir, pues, yo soy Control Machete y yo sigo con... Pues, no, güey, porque ya no era... En algún momento todavía con Toy era, bueno, pues, los dos, aunque no estoy fermín, pero ya yo solo salí y... Sí. Porque me acuerdo que todavía platicaba con Toy y me decía, güey, pues, ¿estás como solista? Vete tú, me dice, ¿para qué salimos como Control si no vamos a hacer los tres? Pues, pues, a lo mejor sigue haciendo lo que haces y chingón, ¿no? Tengo que con Toy hay muy buena relación y hay como muy buena comunicación también. El tema es que él también ya estaba en ese momento como con la onda de trabajar con más proyectos y ya no quería. A lo mejor ahorita sí, como decíamos, por decir, vamos a una gira y vamos a hacer, va, pero la chinga que nos metíamos hace veinte años ya no se la mete, o la chinga que yo me sigo metiéndole ya no se la mete, porque ya no le gusta andar batallando. Oye, güey, porque yo como quiera te sigo viendo a ti anunciado en Sudamérica, güey. Sí, pues, vamos y hacemos, o sea, pero eso es lo que voy. Yo me aviento toda esta chinga de viajar veinte horas para llegar, trabajar dos y regresar de otras veinte horas, güey. Decía una amiga. Y mucha raza dice, no. ¿Tú conoces a Tatiana? Claro, claro. Decía Tatiana, a mí no me pagan. Ándale. Me pagan por cantar, me pagan por llegar, güey. Ese es el peor. Peor, Jonás dice, a mí no me pagan por ir a tocar, me pagan por apagar mi PlayStation. A mi señor. Sí, pues, sí, güey. Con él y con él. Es que la raza vuelve a ser lo mismo, no ve toda esta parte, güey. O sea, a mí siempre me toca también justo, güey, como, ¿qué tal? ¿Cómo está Ecuador? Ahora que fui a mi güey, no conocí nada, güey. Conocí el aeropuerto y le tomé dos fotos allá en la puerta que estaba afuera, güey. Llegué al hotel, dormí dos horas, me fui a jalar, regresé, estuvimos dos horas agarrando el pedo, me lo matamos haciendo, nos regresamos, se chingó, güey, entonces. Y pasamos de noche, por ejemplo, güey, ahora era muy cagado porque llegamos a Quito y de Quito era subir como la presa de la boca, güey, pero tres horas, güey, cuatro en la noche. ¿Y no lo viste? Pues no lo vi, güey. Y de regreso igual, regresamos de la noche, güey. Pasamos de qué puto, o sea, hubo un momento de cuatro horas que lo veíamos, mi madre se ha estado por una neblina de que, chingón, aquí estaría bien padre el día, pero ni siquiera lo vi, güey, si me explicó. Es muy cagado, pero bueno, son cosas que a mí la verdad es que me siguen gustando mucho hacer, aunque sea complicado, ¿no? Como platicamos ahorita. Es, mira, yo tengo un poco girando así activamente, güey, y se lo decían, obviamente yo acá en la agruperada, ¿no? Y el viernes pasado, güey, estaba con los de pesado. Qué huevo. Y le digo, Pepito, qué putezas se meten, güey. Y yo todo el tiempo los juzgué de, no mames, es con la zurda. Le dije, no, güey, me estoy muriendo yo, güey. No, güey, está cabrón. Porque hacemos trayectos de quince horas para cantar una y en ese momento terminas de cantar. Y súbete. Y súbete para hacer otras quince para llegar a otro lado. Está cabrón. Porque yo a ti te sigo viendo anunciado en Sudamérica y digo, en la madre, güey. Sí. Y son tres, cuatro ciudades seguidas y luego te vas a otro lado. Y no sé si te pasa que de repente pueden pasar dos semanas tranquilas en Monterrey y dos de pura madriza. Por madriza, exacto, sí. Sí, sí me pasa enseguida, güey. Pero bueno, también ya las disfrutas, es lo que platicábamos. Y te vas como cuidando, ¿no? Ahora, precisamente el tema con pesado es que dices, por eso es que la raza busca tener un pinche autobús con madres. Ah, sí, güey. Y por eso, güey, lo platicaba con Rulli, güey. Yo siempre estoy viendo que están haciendo de comer en la noche ellos y le dicen, claro, que ahora quieras comer el pinche sándwich de Loxo, güey. No, güey, que terminas comiendo, por eso nunca comemos antes del show. Y luego ahora que sales, ya son las tres de la mañana, está todo cerrado, no puedes pedir nada. Pinche sándwich mojado otra vez, cabrón. Yo me explico, qué chale, güey. Bueno, yo hace dos semanas en una gaspa, llegué y me acuerdo. No, bueno, pero en Estados Unidos está ahí, dices, a ver cómo está aquí, güey. Yo llegué, güey, llegué y luego. Y me salí y dije, no me voy a tragar eso, güey. Voy a dormir con hambre, güey. Bien imputado, güey. Dije, no, no, no pienso permitir. Pero está cabrón, pero sé lo que voy, cuando te toca, en realidad sé lo que voy, que dices, güey, no hay más que neta unas papas y unas galletas, güey, y un refresco. No, es que no mames. Pero bueno, en Estados Unidos es lo que decíamos, te toca, de repente, dejas un Buc-Key's, güey. Ah, bueno, ya, ya es otro pedo. Rips y la chingada con madre. Sí, 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 sí. Por la ventana del Oxxo, como decíamos, el sándwich ya sabes que va a estar mojado, güey. Ya que se te pega cada rinco. Sí, güey. Tres días, rips y sándwich cada rinco. Y que aparte luego no te cae mal, o sea, que dices, no, güey, no le debería haber dado. Pero bueno, es parte del, del trip de andar en este pedo. Sí, güey, sí, sí, sí. Por eso yo creo que también es lo que platicábamos. Te vas haciendo cada vez más, más moña y, y luego cuando ves, como te cae a ir con Ruli, ¿no? Cuando ves estos requerimientos de los artistas, dices, no, mames. Pues, güey, también, pues, bueno, es que se andas en chinga todo el día. Mira, yo hago el zapal, güey. Necesito comer así, güey. Ya, 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 ya. Ya que se pone mal moña. Yo hago el zapal. Yo digo, no, no, mames, güey, con algunos, güey. Pero hay otros que lo comprenden. O sea, por ejemplo, ahora, ahora que estuve en el zapal que llevamos al cártel de Santa, dos pechugas de pollo cocido, lo puedo entender. Piche babo, está así, güey. Claro, sí. Yo sé que este güey no me va a pedir, este. Claro, no se echa unos tacos. Ajá, es que él pide una pechuga de pollo, güey. Sí, totalmente, es algo, güey. Y si no, que era, ayer platicaba con Ruli, le digo, güey, y si no se lo ponen ahí, va a meter en alguien, o sea, alguien de su equipo se va a meter en una bronca para irle a conseguir las dos pechugas al man, güey. Exacto, güey. Porque él va a necesitar sus dos pechugas, güey. Exacto. Como dices, no va a querer comerse un sándwich del loco. Exacto. Entonces, es entendible, pero lo que platicamos ahorita y muchas veces dicen, no, qué mamón. Pues no es que mamón, es que el man tiene dos días afuera de su casa, güey, está atrás de un pinche camerino, ocho horas antes del evento, o sea, ha quedado otras tres después, va a regresar hasta mañana a su casa. Pues se quiere echar las pechugas que el güey come en su casa. No más, güey. ¿Sí me explico? Que a lo mejor, como decíamos, se puede poner más mamón en la cosa. Ayer también con Ruli lo platicamos, pero alguien más en el medio de, creo que unos youtubers, pues que te mandan de que sí, güey, pues el güey come y le tienes que mezclar el salmón así con. Ah, bueno. Pues sí, güey, pues sí, pero si también, pues llevo una dieta, pues también, güey, o sea, te lo voy a pedir. Ay, yo siento que hay momentos. Yo sabes qué le decía a Ruli ayer, que creo que esa es la clave. Creo que eso debería ser un tema más del artista, o sea, no del empresario. Exacto. ¿Me entendiste? Sí, sí, sí. Entonces, yo sí, si quiero algo específico, yo traigo a mi personaje que trae mis dos pechugas. Exacto. Y ya, yo no te meto bronca. A mí ponme los monitores, güey. Eh, ándale, güey. La pechuga, por eso mismo, a mí me importa más. Pero entiendo que la parte, como decíamos ahorita, de comida, a mí me preocupa mucho por el staff, sobre todo, porque son los que se meten la chinga. Entonces, bueno, nosotros pedimos, por ejemplo, en el load-in, pues unas pizzas, güey, unos refrescos, para que lleguen y puedan comer, güey, ¿no? O antes del show, una botanilla, claro, o como decíamos, las cheves, el pomo, lo normal, o sea, para no tampoco ser como castroso. Pero entiendes que, como decíamos ahorita, pues finalmente si tú, como dices, viajas de ciudad en ciudad, güey, no estás en tu casa y vas a estar en otra ciudad mañana, pues quiero llegar a ir que lo más que se pueda, ¿no? Este, a gusto. Pues mínimo. De esto a que, como decíamos, otras bandas te piden los arreglos de flores y que les tapes con mantas. Entonces, yo he entrado a unos camerinos. Solo a Che la Luna. No es cierto, tía, no es cierto. No, a lo que, güey, es que, güey, a mí me tocaba. Sí, es cierto, güey. A mí me tocaba tirar a camerinos y dices, no mames, ¿qué es esto, güey? O sea, que ¿dónde estoy, güey? Este no era el camerino que venía, güey. Yo no, yo no, no, no. Así con las, güey, con las, con las telas en el, en el techo, güey, ¿no? La iluminación abajo, este, velas y la chingada, ¿no? O con cafeta, me tocaron cositas. O el vino y estas cosas, ¿no? Que te piden también luego como cosas muy moñas. Yo creo que entre menos la compliquen lo que te decía ahorita. Yo, yo estoy más acostumbrado a engrosarla por el audio. Claro, güey. Que es lo que al final le va a poner. O hasta por el pago, güey. Sí, me explico, o sea. Sí. Yo me preocupo por, por salir a hacer un buen show, como decíamos, que se oiga bien, güey, y regresar mi casa con Milana. Y ya, como decíamos, se puede, la carretera nos paramos y echamos unos tacos. O me organizo, como decíamos. Yo también he visto, y yo lo platicaba con Roli también, vino con alguien hace poquito que decía, güey, si hoy un día yo voy a tener lana para traer a alguien de, o sea, como de extra en el equipo, prefiero traer a un cocinero, güey. O sea, alguien que en realidad se preocupe porque yo voy a comer y a cenar y todo mi equipo, güey, a traer a un güey que me peine, si me explico, o a traer a un güey que baile, güey. Yo le digo, güey, prefiero, si me explico, comer chingón. Y lo he visto que muchos artistas lo aplican. Entonces, ya llegan y en el hotel hay que ver qué tienen. Ah, bueno, pues les voy a hacer eso de cenar y la chingada voy a ir a la super. Y va, güey, eso sí te puedo entender. Porque como decíamos ahorita, yo, lo que pasa es que también es como mi onda. Yo digo, güey, si no vamos a ganar el perdido, me voy a divertir, me voy a tragar con madre y me voy a poner bien pedo, claro. Pues si no, ¿qué chingados jalamos, güey? ¿Todavía te vienes? Ya sí, 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 sí. Pues cuando se puede, sí. Lo que pasa es que también la he tenido que ir midiendo, ¿no? Porque sí me gusta mucho el desmadre y me puedo ir cualquier día. A mí si un lunes me hablan, vamos a una ronda, la voy a comer, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No mames, güey. Pero también puedo pasar. ¿Eres nocturno? Temporada, sí. Muy vampiro. ¿Sí, güey? Sí. ¿Hasta qué hora le das? Hasta las, normalmente, tres, cuatro de la mañana fácil, o sea, si no es que me pueda amanecer. Ayer fue una de las peores noches de mi vida porque me dormí casi a las seis, güey, seis y cuarto, por un ataque de tos increíble que tuve. En la mañana. Llegué a la casa, que es tu casa, y de Banamex, como a las... ¿Para que no seas de Banamex, güey? Señor Banamex. Llegué como a la una y media, güey. Y como traía la ondita de que no tengo sueño, prendí el FIFA. Ah, güey. Y luego como a las dos y media, en la pinche tos, güey, yo ni de pedo no voy a subir porque mi vieja se va a despertar. ¿Qué? Claro. Cuatro y media, cinco y media. Y me dije, ya no puedo, güey. Y yo seguía tosiendo y tosiendo. Me fui a otro cuarto. Me dormí como las seis cigarras. No mames. Tenía bastante que no dormía tan tarde, güey. O sea, que no... Compadre, el mucuanjín, güey. Bueno, búscalos una... Celso las tomaba cuando estaba malo. Son unas pastillas así grandes, pero para chupar. Pero es médica. Y haz de cuenta que te duerme bien, cabrón. Y la tos te la... Pero te la calma, güey. Pues traigo una tos de perro yo, güey. Para que las busques y las tengas así de emergencia. Yo tengo cuatro en mi casa. Y el día que me empiecen la tos, cabrón, es una de esas y pum, güey. Pero a mí también me da de repente. Pero fumo un chingo. Y yo ya no soy nada desvelado, güey. Ya. Y ahorita... Pues es que ya con el morro... Sí, no, cambia la vida bien, mujer, güey. Pero bueno, ya, ya. Yo por eso nunca me he acostumbrado. Y tengo esa ventaja que no he tenido familia. Entonces... Pero son... Ya son una... Me puedo dar como esas... Esas posibilidades, güey, ¿no? Sí, no. Justo a la hora de la comida me decía mi mujer, si no te hubieras casado conmigo, ¿con quién te hubieras casado? Le dije, con nadie, güey. La verdad es que no me hubiera casado. Exacto. Rulín me conociaba soltero. Yo no... A mí nadie me veía panorama pa' nada, güey. No era posibilidad. No, güey. No, pero cambia. Lo que pasa es que sí, estando solo, es más fácil que te vayas al desmayo. Claro, güey. Yo lo que sí es que... Digo, el hombre está platicando. Yo tengo un tiempo también tratando como de ordenarme más. Sobre todo porque me he dado cuenta que me sirve, güey. O sea, abro de repente la computadora y digo, no mames, güey, tengo 200 rolas que no he terminado, cabrón. Pero ahí están las 200 ideas. El tema es que me pongo a agarrar el pedo y hago otra idea y otra idea. Y luego se me da que la tengo ahí, güey, y me acuerdo. O sea, me tengo que volver más ordenado como en ese sentido para ser más productivo. Y para no estar tan cansado, porque también llegó un momento en el que un poco antes de la pandemia sí me tocó y que andaba también mucho con Celso, con la ronda, y aparte estaba haciendo los shows míos de Pato. Y nos había tocado también una época que fue uno o dos años que estuvimos haciendo varias cosas también de la avanzada. Entonces, en realidad eran todos los fines. Y a mí me empelota, güey. Pero también me da como esta onda que yo, güey, una vez al mes o una vez cada dos meses y yo estar en mi casa o un fin de semana con mi familia o en mi pedo o no hacer nada, güey. Y me empieza a pegar. Entonces veníamos como de una época muy, muy, muy pegada hasta que justo me di cuenta y dije, güey, a lo mejor es que estoy cansado de viajar, güey. Tengo, bueno, tengo 47 años, empecé a viajar a los 18, 19. Pues ya también se me está como cansando la máquina. Pero, pues también es lo que te decía, yo también me doy cuenta que luego me paso el pendejo o amanezco muy cansado, muy crudo, güey, o como muy mal, güey, y ya también ya no quiero poner el asiento en el avión y me empiezo a desesperar. O sea, estas cosas que tengo que ir como cuidando para aguantar más tiempo, güey, nada más. Y ahorita, por ejemplo, lo que dije fue, chinga a su madre todo lo demás, grabo mis programas de la Cheve y como sé que ahorita la gira la tengo, pero súper pegada hasta Navidad, ya no voy a hacer nada. Exacto. Voy a grabar los programas un día a la semana y lo demás para la gira y descansar porque si no me voy a morir. Sí, exacto. Sí, si no te empiezas a estresar y entra ya también. Lo que pasa es que a mí también sí me entres a onda, güey. Es que te simpatiza, güey. Haces lo de Pato. Jalas con la ronda. Sí. Porque todavía te aventas fechas con la ronda, güey. Sí, sí, sí. Lo que estabas haciendo con la avanzada, que por cierto, ¿se paró o cómo estás? No, pues ahí está, pero hay que ver cómo se retoma. Estamos viendo también ahí si... Porque la avanzada sinfónica fue un madraso. A mí me gusta mucho la idea. Lo que pasa es que el tema con la sinfónica es complicado porque son 100 personas, cabrón. Cabrón, yo viví la pesadilla en el Zapalgo. Es complicado. Es muy bonito por lo mismo, pero se me hace... No sé. Estamos también pensando, la vez pasaba platicada con Flippy, en hacer a lo mejor alguna... Una adecuación. Lo que pasa es que nos invitaron ahora también hace... Fueron dos o tres meses en la... Pues fue la inauguración, ¿no? De Tigres. Y estuvimos Flippy y Castor de Jumbo, Jonás, y yo como invitados. Pero pichito, ¿no es que se va a los Tigres bien, güey? Pero a mí te traerá, compadre, como quieras. Entonces lo que hicimos fue un método de... Hicimos en realidad ocho rolas, o sea, seis, perdón, dos de cada quien. Y las acomodamos, pero las cantamos todos juntos con un... Como combo y como de un chingazo. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Yo también estaba pachequeando hacer alguna lo que era por ahí a lo mejor con varios amigos. No lo descartes porque en realidad son... Un chingo de cosas que con un par de personajes bien elegidos o estratégicos pueden funcionar bien. Sí, totalmente. Porque lo de la avanzada sinfónica, aunque le quites los sinfónicos... Es que bueno, nos tocó que justo Chetes habló y dijo, güey, ¿por qué uno me invitaron a ver al estadio? Y la chingada... Y dice, no mames, imagínate. Imagínate si vimos a Chetes también ahí. Y dice, pues güey, a Chetes, Jonás, güey, Jumbo, Pato, pues güey, ya suena como... No, puede estar interesante también. Aunque el Johnny ya está regresando con la plastilina, güey. También. Pero van y vienen, es como esas historias de... Son unas veletas de amor, güey. Es cierto, hombre. Cheter a bonga. Es cierto, es cierto. Saludos a mi compadre Johnny. No, no, la verdad es que un pinche par de genios también. ¿Te la llevas todavía con varios? Sí, güey, con la mayoría, güey. Para mí todos, de mi generación, todos son mis Jedi's de cuentos, ¿sabes? La gente que más le he aprendido, en realidad. Yo, pues siempre como decíamos ahorita, he tratado de aprender mucho de la gente que está alrededor de las cosas que me llegan, de la información. Y en algún momento también, pues como platicamos ahorita, poderme hacer amigo de Tony y de Cano, güey, que yo ya miraba porque ellos ya tenían el gran silencio cuando yo apenas pasaba con mi bandillas pedorras. O con Jonás, güey. Sí me expliqué, no me acuerdo que voy a Cuervos y decían, no más, yo quiero cantar en esa banda, güey. Está con Madre Cuervos, güey, ¿no? Entonces, el irnos conociendo, hubo un tema ahí muy cagado con Castor, porque Castor fue vecino mío en San Pedro. O sea, cuando yo estaba en el valle, vecino de casa enfrente, güey. Fuimos, yo creo que seis, ocho años a lo mejor vecinos. Órale, güey. Sí, güey. Y con el hermano que también, Chucky, era el baterista original de Panda. Sí. Chucky era más chico que yo y Castillo era más grande que yo. Entonces, hubo un momento en el que como que no nos cotorreábamos, pero nos veíamos que andábamos con el mismo pedo. Y luego nos empezamos a ser muy amigos. Entonces, yo también tengo mucha influencia de... Yo siempre he dicho que de alguna manera empecé a cantar oyendo a Castillo y a Gil también. O sea, yo tengo mucha como... Bueno, la digo dos. Y de Chetes un poco también, porque era la gente que tenía alrededor. O Gil, ¿no? Que también me influenciaron mucho. Entonces, yo como que si canto es porque ellos me como que enseñaron un poco. ¿Nunca has pensado hacer algo con el Chetes? Sí, güey. Tengo ahí también un par de cosas. Van dos veces que le mando ideas de... Para hacer una realidad. Quiero hacer algo como de hip hop. Grabó en una regla que se llama Encuentros. En mi primer disco solista me grabó unos pianos bien chidos. Pero no como tal una mancuarna vocal. No como tal. Pero creo que sí se puede hacer algo padre. Lo último es que te digo que le mandé una idea de hip hop. Me dijo, güey, está con madre. Me dijo, pero quiero que empecemos a hacer una de cero. Un día te estoy esperando que se dé esa onda. Y yo fui a hacer audición para Zurdo. No mames. Antes de entrar a Paz. Sí, no. Pues es que hay que buscarle un par de... Porque si no... Creo que definitivamente tú ibas a acabar. Y tengo un proyecto también, lo hablaba otro platicado, pero tengo un proyecto norteño que nunca he sacado que quiero también desarrollar. Sí, güey. Sí, sí. Estamos hablando de la regla que tengo ahí grabada. Y ahora me estoy juntando con... Canto. ¿En ese norteño, güey? Digo la regla que... Lo que pasa es que un día en La Peda también con Jason en Los Ángeles me dice, güey, ¿a ti te gusta esa madre? Y si te pones pedo y terminas oyendo norteño. Y me dice, me hace salida así, pero solo me hace quince años. Me dice, me hace salida así, tatuado a la era, güey, vestido rock, güey, a tocar, güey. Y le digo, no mames. Y me dice, sí, güey, he visto gente que hace carreras con eso, ¿no? Y total, él estaba haciendo un disco con Mexiclan en ese entonces que era una banda allá de Los Ángeles que traen en una disquera que era de los dueños de... Era Luna Records. Ok. Y luego se hizo Moon Records. Sí, sí, sí. Que son los trajeros de Leros y trajeros de Chalino y todos estos güeyes. Y me dice, güey, habla con estos güeyes y me trata de hacer un par de rolas. Me dice, veamos y la movemos. Ya, güey. Y yo desde un principio me había pachequeado que quería hacer algo como lo de Gorilas. Para no salir yo, sino hacer un munito y la chingada, para que no hubiera prejuicio, ¿no, güey? Pero se quedó como la idea y grabé dos temas. Uno lo terminamos usando para el homenaje de Chicoche porque dice de Kenchón, pero como norteño cumbia. Y la otra es de Renata Norteña que es un estándar tradicional de toda la vida. Pero en ese entonces yo estaba viendo con quién firmaba eso lista como pato y oyeron lo que yo había hecho con Audiovisio que es el proyecto ese que te digo que es de... Te lo tengo que mandar luego para que lo escuches. Entonces eran puras rolas ¿sabes de cuenta que de La Corte, Boycott, Niña Violeta que son las bandas que me tocaron a mí? Y luego Blues Wagon que es de donde venía Jumbo, de Cuervos, de Malta, de Mamíferos, de todas estas bandas. ¿Y ese pedo qué? Pues lo grabé, el tema es que lo grabé te digo que como en el 99-2000 lo llevo a la disquera y me dicen buena mames, ¿cuándo rapeas? Le digo, pues no, no rapeo, aquí canto. No, pues ahí te conocen rapeando porque no rapeas. Como puta. En ese momento se sale el... Le voy a querer el de la disquera y se quedó el disco enlatado. Mi idea era finalmente con eso sacar lo que te decía. Era un libro y un documental de la escena porque para mí lo importante era la escena. Lo después de yo platicaba con Johnny de, güey, ¿por qué no armamos una tocada con los cuervos, güey? Con Pasto, con... Y me dice el Johnny, güey, sí lo hemos platicado, cabrón, pero pues no se da. Entonces se quedó ahí lo del proyecto y te digo que a la hora que hice lo del norteño, ellos en donde tenían a Mexiclán, que era un sello de luna, me crean como pato machete. Pero donde oíen que tenía lo del audiovisio y lo del norteño me dicen, güey, está con madre, pero te queremos firmar con las tres cosas. Y entonces hablé con Johnny y me dicen, no, güey, te mamaste como ese número de tres cosas. Le digo, pues, ¿qué es las tres? Me dice, pues sí, pendejo, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, y te van a pedir las tres, güey, si me explico, y va a ser andar en chinga porque es como tirarte de un lado para el otro. Entonces, y aparte no estaba al contrato tan chido y como que se quedó ahí la idea. Entonces, se quedó en realidad parado lo del norteño. Muchos años lo tuve ahí como eh, eh, eh. Y hasta hace poquito me acabo de juntar con unos compas, pues con Moni y esta raza de Magno. Sí, güey, buenísimos, cabrón. Sí, pues la idea, pues lo que pasa es que necesito como empezar a componer con alguien para como grabar ideas y empezar a subir a lo mejor rolillas. Tú te arrimaste con mucho buen. Sí, güey, me cayó bien cabrón. Ruli me hizo el paro ahí por Rudy también que teníamos buena amistad. Eh, y pues voy a empezar también a como a sacar rolillas en la época de de experimentar con todo, güey. Es que ya es todo una como no sé, güey, muy rara. Ayer le decía Ruli, güey, el man este del, ya lo sé si vas a haber oído, que canta como como el de los buquis, pero que agarra la canción del cochinero y sí, güey. La de JGL. Se la extraña no, mami. Se me hace la cosa más bizarra, pero ya estamos en ese mundo, güey. Si lo vemos en el punto de lo real, Post Malone. Sí, claro. Cantando country, güey. Exacto. Sí, sí, sí. Y lo hace bien. La rola es de Nirvana, güey. Y lo hace bien, güey. Yo sé lo que voy, güey, entonces no tiene pedos. Yo creo que, digo, yo la verdad es que tengo ganas de hacerlo, independientemente de lo que pase, lo voy a hacer. El tema es que quiero, como te decía, hacerlo bien. O sea, lo he platicado con muchos amigos o lo he enseñado también, no sé, los Herrera, saben de este tema, hace mucho, me dicen, güey, yo te ayudo, o no, este, el mismo Sensei, o Abelardo, también me dice, güey, yo te ayudo a grabarlo. Una vez se los lleva a los pesados. Pero los pesados, por ejemplo, me decían, güey, si está con madre, pero, pues mezclarlo más con tu pedo, digo, pues es que no quiero mezclarlo, o sea, si lo mezclo ya lo hice. Sí, pues no tiene caso, güey. Yo lo que quiero hacer, ya está fui alante tus videos, güey. Sí, güey, exacto, sí. Güey, no le encuentro el pinche video. ¡Vamos! Por favor, güey, más no me la liga. No, aparte de una leyenda urbana que es mi primo, güey, eso está bien loco. ¿Cómo? No sé por qué, güey, van, tienes cuántas personas que me dicen, tú eres primo de Pepe, digo, de Beto. Yo como, sí, güey, Beto pesado. Ah, me la mami le voy a fuera, güey, mi primo, güey, estábamos platicando y ya te cures. Es que, no, es muy buen amigo, pero me gusta mucho, pero. ¿Cuánto sale en el video de quién? De pesado. ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? Sí, no soy yo. ¿Era esa, va? Sí, claro. Sale el güey acá escuchando. En el, deja tú, güey, en el, en el, ay, el antro, güey. El que estaba por el bongoleo, güey. ¿Qué entro? No, pero no es por el bongoleo, ¿El bat club? Ah, sí, sí. Era el bongoleo. Pero no tenía que ver con el bongoleo. Está ahí a la orilla, está ahí a la orilla. Vale, traímos también ahí a. Yo fui al bongoleo algunas veces. Nosotros llevamos allá a Café Tacuba, güey. Una vez que vino a Café Tacuba aquí, unos amigos se alocaron en la prepa y a mí me, me buscaron porque pues yo era el que nada con las bandas, ¿no? Entonces, para que los ayudara a promocionar ese pederán, fue un desmadre, pero metimos allá a Lebrijes y metimos a la última de Lucas a que tocaran con Café Tacuba, güey. Pues ustedes también hicieron una apertura con Café Tacuba, güey. Con Café Tacuba, sí, sí. Bueno, la rola del Tanzón. No, pero aparte le abrieron el show. aquí en la Coca-Cola también, sí, fue los primeros grandecillos. Sí, sí, nos tocó en buena época. ¿Qué no has vivido, cabrón? ¿Qué no has hecho y qué no has representado? Gracias, compadre. ¿Qué putas puedes soñar, güey? No, un chingo de cosas todavía, claro. O sea, yo honestamente creo que, y lo he practicado con mucha raza, yo estoy convencido que mi mejor canción todavía no la he compuesto. O sea, creo que todavía me falta como eso. Y cada vez que, como te decía, ahorita me siento y me pongo a trabajar, me sigue como naciendo esta, ¿no? Como curiosidad y esta aprendidez de seguir jalando, de hacer. O sea, me encanta poder oír ideas o, como decíamos ahorita, poder juntar con alguien, hacer una rola, sacar una idea nueva, ver que alguien está haciendo un proyecto nuevo. O sea, eso me sigue motivando muchísimo. Entonces, me inspira y me da como ganas de seguir trabajando, ¿no? Por otro lado, estoy muy satisfecho con lo que he hecho y lo que digo con mucha gente. Si me llega a ir mañana, me voy a full, cabrón, así me explico. Pero también, si me dan chance de quedarme otro rato, puedo hacer un desmayo. Definitivamente, te queda mucho rato, pero lo que sí es cierto es que tienes ya un lugar super alto en la historia, güey. No hablo de la industria. No, hombre, gracias. Hablo de la historia incluso cultural, güey, de una región, güey, de un país, cabrón, porque le diste con un proyecto, con tu voz, con tus letras, identidad a mucha gente, güey, y vida a muchas otras. Gracias, porque no, yo soy ese fan que hizo fila para tomarse una foto con ustedes, güey. Qué loco. Entonces, yo lo puedo manifestar desde el lado del fan, güey, del que hizo fila para comprar un cassette, para entrar al molochete en su momento, güey. Yo creo que eso es un tema clave. Y el tema de la inclusión también, como decíamos ahorita, o sea, finalmente Control no lo escuchaba nada más, güey, es que escucharan hip hop, o no lo escuchaba nada más, Cholo, lo escuchaban también la raza alternativa, lo escuchaban los vaqueros de San Nicolás, güey, lo escuchaban las fresas, como decíamos ahorita de San Pedro, o la raza que escuchaba reggae, o la raza que escuchaba cumbias, o sea, nunca fue un tema hecho pensando nada más en alguien en específico, sino que siempre tuvo esta, como apertura, creo yo, posibilidad mayor. El tema es que creo que en algún momento quisieron como segmentar la banda en base a que, son unos Cholo, pues no, güey, nunca hay, fuéramos Cholo, o sea, había un juego como practicamos ahorita, güey, a mí sí se me hizo un statement ponerme la camisa de sultanes, porque nadie se quería poner las camisas de sultanes, se quería poner la de los Dodgers o la de los Piratas, pero la de sultanes no, güey, nadie sabía que había un equipo que se llamaba aquí sultanes, a mí se me hacía importante que eso se viera, como los vatos de Atlanta se ponen en Atlanta, yo me pongo el de Nuevo León, ¿sí me explico? O el de Monterrey, y se me hacía claro, güey, y se me hacía que es bien importante las camisetas de soccer igual, la contraportada salgo con la de Tigres, ¿no? Y jugar con esta parte creo que era bien importante, ¿no? Como decíamos ahorita, la identidad del mexicano, el ambiente, ¿no? Lo que vivíamos en las calles, cómo sonaban las calles, cómo sonaba la raza, la juventud. Lo supieron representar perfecto con los videos. Creo que también tiene mucho que ver con eso, o sea, creo que tiene más que ver con la localidad, ¿no? Y con hacer, como decíamos ahorita, cool el hecho de que... De dónde vienes. De dónde vienes, sí me explico, y quién eres, y la mezcla, porque luego es lo mismo, hay una parte bien importante que no se platica mucho de la migración y de la mezcla de culturas que tenemos en la ciudad, por eso somos quienes somos, independientemente de la zona en la que vivamos, somos una mezcla de un chingo de cosas. Es muy cabrona, güey. Y creo que el mucho barato tiene eso, sí me lees. El tema es que, como decíamos, se pudo haber perdido, y mucha raza, por ejemplo, piensa, comprendes, y dice, no, comprendes una canción agresiva, comprendes una canción que hicimos a los primeros haters que tuvimos, por eso es una canción que habla precisamente de no me retes, o sea, no cuestiones, porque por lo mismo lo más me tienes que ver los ojos y mira dónde estoy, y sabes, y nos ganamos precisamente también como platicábamos a mucha raza en base a eso, ¿no? Porque hubo quien también cuestionaba, como decíamos ahorita, de dónde vienen, o porque ustedes si eran rockeros ahora hacen hip hop y tuvimos que ganarnos también como decíamos ahorita esa posibilidad, güey, claro. Ahora, siendo ya independientemente de cómo hayan llegado una especie de padrino de Godfather de todo este pinche movimiento, güey, ¿qué opinas de la raza nueva, güey? De los chavos que están armando rap, hip hop, la escena en la actualidad, güey. Me gusta, me gusta mucho, hay muchas cosas muy interesantes. ¿Quiénes te gustan? Creo que es bien interesante cómo ha crecido el género, ¿no? Creo que es lo pendejo. Digo, acabamos de hacer una canción precisamente con un video para una canción que armamos con Santa Fe y Santa Fe Clan con la Ronda Bogotá también, y me da mucho la atención. Tengo una rola que vamos a sacar también con Jera MX que también se me hace uno de los granos y también muy buenos. De acá, por ejemplo, también es muy compa mío y es de los que, también creo que es de los gallos más fuertes de acá, es Kipio Ramírez. También me gusta mucho Johnny Beltrán que también mi compadre, bueno, es acuña, pero ya tiene que ir. Exacto, es como hijo adoptivo de acá. Hay muchas cosas, lo de alemán también me gusta mucho, me gusta mucho lo que hace Tiro Loco y Darius, lo que hace Millonario también me gusta mucho, Charles Sands, también otro de mis favoritos yo creo que del país, Simpson a huevo, también de la vieja escuela de Hermosillo, MC Luca que también es de mis, como de la misma generación, la banda Bastón, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí, hay mucho género nuevo, hay muchas como vertientes, hay muchas posibilidades y creo que hay muy buen hip hop en general, cabrón, o sea, a mí me gusta mucho, incluso por lo que platicábamos ahorita, ver el mensaje y la energía con la que se manejan y lo que le están pasando a los morros también se me hace bien importante, pero creo que hay mucha gente que lo está haciendo. Incluso siento que se tardó, de donde ustedes salieron a ahorita que está en una... Lo que pasa es que también fue complicado ordenarnos, ¿no? Nosotros precisamente cuando sale el artillería, la idea de, se llama Artillería Pesada presenta... ¿Por qué ibas a traer una corriente? Porque íbamos a sacar una banda que se llamaba Artillería Pesada, que era, en realidad, pues todos los raperos, como decíamos, Maigas y Piochas que venían de la Gloria del Lingo, estaba también Davo ahí, digo, Babo, perdóname, Baldo, que era de los Funk Bastardos, el otro Fermín y Jau, que eran de los Funk Bastardos antes de, precisamente de la Gloria del Lingo, a mí me empezaban a hacer mucho hip hop acá. Ya estaba Spanky haciendo hip hop acá, estaba Vagabundos Underground, estaba Northsiders, o sea, había una escuela ya también muy grande. El tema es que muy poca gente estaba haciendo música original en ese entonces. Nosotros tuvimos la oportunidad de empezar la serie original y de empezarla también a mover, porque entonces nos íbamos con Juan Ramón a las 3 de la mañana y se los poníamos ahí, o nos íbamos al Estudio 54 aquí en Guadalupe y lo metíamos al DJ a ver cómo reaccionaba la gente y veíamos cómo, qué opinaban cuando podían, andamos armados. Y así fue como nos fuimos dando cuenta que la raza estaba conectada, entonces te digo que en su momento quisimos hacer el sello, el tema es que nosotros estábamos batallando con el tema de ser banda, imagínate firmar otro 10 pelados, y mantener esa idea y saben que hubiera terminado. Pero bueno, creo que fue la diferencia con otros países, por ejemplo, creo que en España sí pasó que Violeta, digo, Poetas, perdón, Violentos o Siete Notas, Siete Colores sí pusieron sus sellos y le empezaron a invertir como decíamos ahorita a sus propias carreras desde entonces y regresaron mucho más rápido su inversión y pues empezaron a invertir a otros artistas y aquí nos tardamos un chingo como decíamos en darnos cuentas o en poder empezar a invertirle. Sí, de alguna manera otros tiempos. Lo que pasa es que también el tema volvemos a lo mismo, creo que para mí no es tanto de firmar o de encontrar el talento, el tema es desarrollarlo. Sí, definitivamente. Y el tema es trabajar con una banda 5 o 10 años, que la banda entienda y que tú entiendas y que todo el mundo esté aportando, ¿se me explico? ¿Te vas desarrollando tú a un tercero? A lo mejor ayudándoles a producir o algo así, sí, desarrollándolo tal cual, no, o sea, yo batallo para levantarme yo, cabrón, entonces, como para andar, ¿sabes? Sí, acorralando morros de 18 años, levántate y le chingadas, porque, ¿qué me pasó, güey? Sí. En algún momento el feminino se me mandó, me quiero levantar, ¿qué güey? ¿Para qué? Pues como que va a estar lleno el lugar, ¿para qué vamos a hacer promoción, güey? Y me acuerdo un chingo que Roby y Learon decía, guadrón, la promoción no te la van a pedir toda la vida y un día vas a venir tú a pedirme que te haga promoción, güey. Y sí es cierto, güey, o sea, igual es lo mismo, no siempre, este, es todo color de rosa y no siempre vas a estar nada más arriba, güey, entonces, es un poco también, pues, entender esta parte y trabajarla, pues. ¿Lo tomas ahorita ya con, desde otra perspectiva, güey, cuando llega alguien y te aborda con todas las mieles como en aquellos años? Sí, totalmente. Yo, bueno, es que yo creo que eso siempre es, una bendición, güey, no, aunque puede ser un poco raro por el tema de la proximidad y yo sé, aunque no parezca un pelado bastante tranquilo, muy como normal y sordo, entonces, me gusta hasta pasar esa perversidad y no, no llamo la atención y tal, y disfruto mucho esa posibilidad y a lo mejor que como decíamos ahorita, alguien llegue y ya, como la farmaya es lo que te puede causar como un poco de extrañeza, pero te das cuenta que viene por, como dices tú ahorita, un tema de identificación y de cariño que tienen para con el proyecto y eso es lo más chido, ¿no? Y sobre todo, lo más cabrón es que es súper genuino, güey. Sí, eso sí es lo más cabrón. Y siempre viene con una historia bien chida que lo platicamos ahorita, o sea, siempre es, güey, no mames, yo te escuchaba con los siguientes, entonces, o sea, mi mamá me escondía al cassette, güey, la chingada, entonces, tenemos que ir a esconder nosotros al patio porque, güey, mi mamá era cristiana, entonces, no quería, ya sabes, era como la historia o como decíamos ahorita, no, pues, güey, ahora nos ha tocado que llegue a raci en ese güey, yo me casé con mi señora y bailamos eso en mis días, güey, o yo le puse a mi papá cuando estaba muriendo de cáncer, la de alma, y se acuerda un chingo de ti, o sea, estas cosas que dices, cabrón, de alguna manera, hemos llegado a ser parte del soundtrack de la vida de mucha gente. Lo eres, definitivamente. Es interesante, para mí, de lo más bello, nos ha pasado la vida. ¿Qué te falta, carnal, antes de irnos? Pues, otra cheve, y a lo mejor, ah, no, no, todavía, compadre, ya, este, pues, seguirle echando gana a lo que platicamos ahorita, tengo, estamos desarrollando una especie de disco doble, porque finalmente, ves que ahorita se están sacando las canciones como individuales, pero yo soy de la, de la gente aperrada, que le gusta el álbum, ¿no? Sí, porque creo que también depende de lo que decíamos, el puñador, el concepto, ajá, entonces, juntamos 20 rolas, es un disco doble que vamos a terminar editando, yo espero que en un año más tardar, ya con los 20 tracks, por así decirlo, se llama amor, amistad, aventura, solidaridad y familia, que es parte de una frase ahí muy, muy interesante de un discurso de Mujica en la ONU, y entonces dividimos en EPs, por así decirlo, amor, amistad, aventura, solidaridad y familia, y en cada EP van cuatro canciones. Tiene que ir completo eso, Al final de cuentas, tiene que venir los 20, tiene que venir completo, esa es la idea. Y bueno, te digo que ya sacamos un primer tema con, con banda bastón y con Cerco Fuentes que se llama Amor Puro, un segundo tema que se llama Firme con Neto Reino que también es uno de los raperos también de los más chingones de aquí de Monterrey. Sí, güey. Hay un tercer track que se llama Lo que quieran con Trono Mob que también son unos raperos muy buenos amigos de nosotros, Mi Sound también está en ese track y acabamos de sacar este tema con Fermín, no Fermín Cuartos. Así es. Es Fermín nomás, Fermín nomás, no me vas a reclamar. Ese sí, ese sí lo tienes que luego presentar incluso con algo bien cabrón. Sí, güey. ¿Quieres te acompañar? De hecho, creo que vamos a tocar con Fermín estamos planeando que a lo mejor toque con nosotros para el, en diciembre tenemos una arena con maldita vecindad. Ah, pues viene maldita tú y el gran genitalica. Para que nos agarramos este pendiente. El dieciséis, ¿verdad? Puta madre no voy a estar. De diciembre, ¿ves? Uh, que le chico. Pero, sí, güey. Sí, güey, ¿ves? Pero el otro año que de zapal. Sí, güey. Sí. De cincha. Ahí está, amarrado ya, eh. Amarrado por el zapal. No se me va a rajar, güey. Ah, güey, ya saben. Ya está, carnal. Esto fue una chévere con pato machete.